¡Suscríbete al canal! Pero hoy os voy a traer lo que es un modo que creo que vosotros, los que tengáis el Battlefield 3 Creo que lo tenéis, que creo que se llama superioridad aérea Sí, lo tenemos ahí abajo Y entonces me diréis, ¿y en qué consiste para los que no entendáis que es superioridad aérea Los que no juguéis al Battlefield? Pues digamos que nos pasamos todo el puñetero día volando Sí, o sea, me voy a sentir como un piloto, entonces me tengo que poner mis super cascos Dios, soy un piloto de las puertas aéreas, sí, parezco una telefonista No, mejor no Entonces, el nivel que tenemos aquí se llama Mar del Coral Se está cargando, por supuesto, yo no tengo aquí ningún problema Ay, como por el brazo Y entonces tal Ahora os voy a hacer una pregunta ¿Qué tal se os presenta el verano? Sí, ya verá que estamos Pues hombre, yo voy a estar con las prácticas un poco ocupado, claro, por supuesto Y también, pues, haré un vídeo, sí, comentando lo de las conferencias Tranquilos, por favor, tranquilos Que esto no es tan fácil de hacer A ver, hay que tener en cuenta muchas cosas Yo no he podido ver todas las conferencias porque he tenido problemas Bueno, no es que he tenido problemas en cuanto a... ¡Eh, eh, eh! ¡No, mi avión! ¡Oh, un avión! ¡Un avión! Soy japonés ¡Vamos! A ver si tengo esto ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Ah, me siento! ¡No, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Juanjo! ¡Cuidado! ¡No sé ni volar! ¡No sé ni volar! ¡Ya sé por qué mi oculista me dijo ¡No, no seas piloto! ¡Ah! ¡Ahí, ese árbol! ¡Ahí, ahí, ahí, vamos! ¡Le he dado! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Pero si no le he dado! Vamos a ver, mirad mi puntuación Voy cero, cero, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué he hecho? No entiendo Nada O sea, mi primer minuto de vuelo Y creí que había matado a alguien Pero veo que no Bueno, a ver Solo tenemos este nivel Que es el de mar de coral Y entonces, pues, no os creáis aquí ¡Ah, hay más niveles! No, no, no hay más niveles Luego, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, entonces voy a estar ocupado con las prácticas Entonces, cuando venga Que vendré sobre las 3 de la tarde A lo mejor luego uno me dirá ¡Juega al Call of Duty! ¡Juega al Tekken! ¡Juega a no sé qué! ¡Juega a no sé cuántos! ¡Tal vez, etcétera! Y diría, a ver, señores Quiero relajarme un poco de la que venga Porque estaré cansado, obviamente Y tal, etcétera Entonces, que... Si me veis jugando Pues a ver, no os preocupéis Diréis ¡Ah, es que no quiero jugar conmigo! ¡Tal vez, etcétera! A ver Yo hago todo lo que puedo, chicos Entonces, a ver Esto, no os creáis que tengo tanto tiempo Entonces, pues, es imposible Ahora, el vídeo de las conferencias O de algún vídeo que vea así Eh... Importante ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Vamos a disparar! ¡Vale! ¡Ahí hay uno! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Ah! ¡No sé ni disparar! ¡Ah! ¡Soy patético! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que se me va la ca... ¡Uy! ¡Esperad! ¡A ver, la capturadora! ¡Uy! ¡Esperad! Aquí falla algo La capturadora ¡No! ¡No me falles! ¡Vale, vale! ¡Ya está! ¡Oh, oh! No, invitar a un pelotón ¡Que cago en...! ¡Mierda! Ya me han dado Si es que... Capturadora ¿Por qué tienes que fallar, tío? ¡Ay! Tengo que estar continuamente, eh Si es que... ¡No se te puede dejar sola! ¡No se te puede dejar sola! ¡Oh! Por su culpa Por su culpa me ha matado Bueno, venga ¡Arrancando! ¡Ugh! ¡Vamos! Esto tiene un motor 600 ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Habéis visto que las ruedas se... Se... Digamos que tienen como el piloto automático ese Que las ruedas las puede... Puedes meter el tren de aterrizaje ¡Vale! No me salió la palabra ¡Ah! ¡A por ahí! ¡A por ahí! ¡No jodas! ¡Está bueno! ¡Abajo! 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 ¡Tira! 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 ¡Vamos! ¡Niao! ¡Donde hay peña tío! ¡Yo quiero peña! ¡Vale! ¡Se han cargado en caza! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué bonita vista! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Vale! ¡Oh! ¡He hecho un loopy! ¡He hecho un loopy! ¡Eh! ¡Otro loopy! ¡Vamos! ¡Soy la caña! ¡Soy la caña! ¡Ay no! ¡Mejor así! ¿Por qué? Porque así sé cuándo puedo girar A ver ¿Dónde están los enemigos? No veo enemigos tío Venga 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Tenemos dominio! No sé ni cómo va ¡Oh! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Si me voy a estrellar! ¡No! Yo creo que me voy a pasar Todo el juego Dando vueltas Como un giligoyas ¡Ay! ¡Venga va! ¡Dios! ¡Qué bizco estoy! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Joder machos! Ahora ya entiendo Por qué Mucha gente murió En... En la guerra Manejando un avión ¡Aos! Es que es imposible Tío Bueno Si tuviera el Battlefield 3 Y manejara esos aviones Que tenéis vosotros Vamos Yo creo que conmigo sería un puñetero cachondeo ¡A ver tú! ¡No! ¡Ah! ¡Aquí! ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¡Joder tío! ¡Déjame uno coño! No he matado a nadie ¿no? ¿Cómo voy? Bueno seguro que voy mal No sé ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Venga! ¡Montaña! ¡Montaña! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! Bueno Yo creo que... Yo creo que... ¡Ahí! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Vamos! ¡Mío! 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 ¡Pero! ¿Cómo? ¡Ah! O sea Vamos a ver A ver Analicemos situación Voy con un avión Estrello encima de un avión Eh... ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! Aquí no queremos enemigos A ver Reparo 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 No os preocupéis Soy mecánico Soy mecánico Que nadie se preocupe Vamos Tranquilos Tranquilos Soy mecánico Ahora Ya está Venga ¡Que huele! ¡Tira! ¡Tira! ¡Uh! Venga otro avión a reparar Venga va Blankis Soy mecánico Mira Mira como reparo ¡Uh! Venga Vamos Ahora Venga 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 Vamos 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 Venga Aquí avión Aquí avión Y por favor Solicite permiso para disparar Dispare Me encanta hacer Me encanta hacer Me encanta hacer Qué divertido Eh ahí hay uno Uno Dos Hostia por cuál voy Por cuál Tú 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 No Si le he dado Si le he dado Le he dado No me fastidies tío ¡Hombre, ya! ¡Ya! ¡Ahí va, ahí va! ¡Uh! ¡Vamoooos! ¡Vuelo! ¡Vuelos con Hobbilly! ¡Ah! ¿Le he dado? ¡Ah, venga, tronco! ¡Joder! No, desde luego, mola, mola, pero es súper hiper mega deluxe, jodido, manejar un avión de estos, o sea, si ya en Battlefield 3 tenéis esto, ya prefieren imaginarme... Bueno, 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 o sea, como vosotros tenéis el Battlefield 3 tenéis un modo que es superioridad aérea, una cosa así, creo que se llama, no sé ahora mismo cómo se llama, sinceramente, entonces, yo creo que, claro, o sea, estos son aviones algo más lentos, entonces, será más fácil, pero, como que esos son cazas, entonces digo, ¡Eeeey! ¡Venga, vamos! ¡Aquí Whisky, cambio! ¡Tengo uno al objetivo, vamos! ¡Venga, venga! ¡Pero sí le he dado, tío! ¡Sí le he dado! ¡No me jodas! ¡No! ¡Puta montaña de mierda! Bueno, por favor... ¡Ah, he matado a uno! ¡Bien! ¡Es mi primer récord, tío! ¡He matado a uno! No sé ni cómo coño lo hago, a ver, revisar aviones, está bien... ¡Eh, tú, tú, tú! ¡Tira, tira, tira! ¡Joder, macho! Yo creo que gano puntos por reparar, ¿eh? Pero, hombre, yo, en el Bad Company 2, que le tengo, si queréis que suba algún vídeo del Bad Company 2, yo no tengo ningún problema, pero, en el Bad Company 2, cuando yo, por ejemplo, reparaba un tank y si había un aliado mío, pues, te daban puntos en este. No sé por qué no te daban puntos. ¡Venga, vamos! ¡Superioridad a Zaharia, vamos! ¡Venga, venga, equipo! ¡Vale, venga! ¡Ataquemos! ¡Mis valientes, atacar! ¡Huejo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Uy! 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 Pero, pero qué... ¡Joder! ¡Me han tocado! ¡Me han tocado! Eso no es bola. A Juan Joven y eso le toca. ¡Joder, Juan Joven y es privado! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No, no, no! Cuidado, Juanjo, cuidado. ¡No hagas locuras, no hagas locuras! Y ese que está, está bailando. Ese no sé qué está haciendo. No sé si lo veis, pero vamos. ¡Uf! ¡Madre mía! Esto, esto cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco. ¡Uy! ¡Qué lat me ha tirado ahí! ¡Vamos! ¡Venga, mátale! Pero si le he dado, tío Vamos, tronco, no me jodas Ahí estamos Le he dado, a ese le digo que dan ¡Uh! ¡Oh! Me he cargado uno, ¿no? Me he cargado uno Y no sé ni cómo lo he hecho, tío ¡Oimo, oimo, 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 oimo! Yo creo que me estoy... ¡Hostia, que ha sido eso! ¿Lo habéis visto? Vamos, ven aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Me están dando No es bueno Vamos ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! Bien Yo creo que... Mi oculista tenía razón Juanjo, no hagas nada de... No hagas nada en cuanto a aviones Lo siento, doctor Tengo una misión que hacer Ya sé por qué No porque sea daltónico Ni por otra cosa Sino porque, vamos No veo ni los colores Y porque me he peído Me he peído sin gran idea ¡Venga, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! 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 Soy patoso, eh, vamos Soy... Soy el piloto bíblico He tirado algo, ¿no? A ver Ah, es que puedo tirar también Como ataque de morteros O una cosa así, ¿no? A ver No sé No sé ni lo que he tirado Pero, bueno Algo he tirado Sé que puedo tirar como bombas Pero no sé si lo he hecho bien O lo he hecho mal No tengo ni por qué Bueno, vamos a dar una vuelta al rodeo A ver Estamos por aquí Vale, vale, vale Veo enemigos, veo enemigos Venga, los veo, los veo Míos, 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 míos ¡Apacado! ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Estrellamiento Ha habido estrellamiento, tío ¡Sí, sí! Increíble Increíble A ver, a ver, a ver Soy mecánico No os preocupéis Soy Juanjo Bel, el mecánico A ver, a ver ¿Quién sube? Este es arreglado Y este también Venga, va ¿Quién sube? ¿Nadie? Venga, va Vámonos Vale, muy bien Por mí como si hay un caza ¡Ah, es un caza! Hostío, para ser un caza Hay bastante diferencia No sé A ver, a ver, a ver Venga, vamos A ver, bien Vamos, bien Vamos, bien A ver, ¿dónde hay enemigos? Si yo fuera un japonés ¿Dónde estaría? Venga Este es mío Le he dado Le he dado, tío Le he dado No me jodáis Le he dado, tío Si es que le he dado Le he dado Vamos, no me fastidies Lo habéis visto ¡Uh, qué giro! A ese le he dado A ese le he tenido que dar Vamos No fastidies Venga, hombre Me tomas el pelo, ¿no? Vamos, a por ese Ese es nuestro Juanjo Vamos, Juanjo Con tus suscriptores A por ello, tío Dispara Le he tenido que dar Bien ¡Oh, saludoso! Y subo de nivel Soy cabo de oro Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vamos Venga, bombas ¡Bum! ¡No, no, 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 no! Vamos Lo cargo No, no, flipa, 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 flipa Vale Ah, es que tienen también Camiones antiaéreos Ah Interesante 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 ¡Ostia! ¡Loco! ¡Puto loco! ¡Joder! Este necesita arreglo Mira Mira, mira, mira Arregla, arregla 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 Venga El avión está listo ¿Quién sale? Venga, vamos ¿Hay enemigos? ¿Hay enemigos? No jodas, tío ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Sal, sal, sal, sal! Te lo llevas, te lo llevas ¡Uh! ¡Joder! ¿Cómo ha salido? Bueno, venga, ahora Y yo me llevo el arreglao Bien Vamos Vamos Vamos, gira Vamos a salir un cito Venga Que ganamos esta partida ¡Vamos! Venga Échale ritmo ¡Venga, un loop! Y ahora subo Y... Voy a hacer una cosa Que siempre que voy a hacer Con un avión Vamos a subir Hasta el cielo Y ahora ¡Caida en picado! ¡Vamos! ¡Qué os da un agado! ¡Aaah! ¡Wow! Ha sido increíble Me ha gustado Pero debíamos repetirlo Pero no ¿Dónde hay aviones, enemigos? ¡No veo nada! ¡Cambio! ¡Joder, macho! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dios! ¡Tiene enemigos, coño! ¿No hay enemigos o qué? Hay enemigos Hay enemigos Pero... Ah, bueno Pues si hay caza japonés ¿Eh? ¡Aaah! Bueno, ahí se me anda el teléfono No había teléfono A ver, a ver, a ver ¡Ese es mío, 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 mío! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Me ha dado! ¡Ah! O sea, cuidado Me llevo puntos Por haberle matado Pero... A ver, esto... Esto es ilógico Señoras y señores Es ilógico Nunca había visto algo tan... Ilógico en my life A ver, venga Este a reparar Está bien A ver, ¿cuál elijo? A ver Pinto, pinto, gor gorito ¿Qué avión voy a estrellar? Y tan bonito Este mismo Venga, venga, hala Vámonos Vamos, arriba, avión ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Yuki! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Bueno, amigos Pues espero que os haya gustado Lo que es esta partida Ya sé que he sido corta Para no aburriros Claro, por supuesto Y nada, amigos Pues si queréis más vídeos de estos Obviamente Voy a seguir jugando Obviamente, por supuesto Y nada, amigos Pues si queréis más vídeos de este Pues me lo decís Y nada, espero que os haya gustado Comentar, suscribiros Darle a me gusta A favoritos Y a saludo, amigos míos Nos veremos en el aire Así que Adiós, amigos míos Adiós